hola chicas cómo están bienvenidas al canal hoy les voy a presentar mi pequeña colección de maquillaje la verdad la verdad chicas yo no soy de colección de maquillaje pues grande yo sí tenía más maquillaje ya depurió un poco sinceramente me quedé con lo que creí yo que iba a estar utilizando y aún así jamás vamos a utilizar todos amigas hay cosas que están empolvadas y eso que las tengo en un cajoncito pero ya voy a sacar lo que es mi canasta mensual del mes de julio mi amiga pili losano pili discúlpame amiga porque tengo muchísimo tiempo que me lo vienes pidiendo esto con mi colección de esmaltes y nada más me voy atrasando demasiado en lo que son pues la subida de tus vídeos amigas créeme que ya voy a actualizar lo que ya había hecho de los esmaltes color trim para mostrarles la colección porque ya se añadieron más y pues bueno voy a tratar de empezar a sacar poco a los vídeos chicas porque si ustedes lo piden yo lo tengo que hacer porque ustedes hacen el canal como ven en ese cajoncito tengo mi maquillaje traté de organizarlo ahorita tengo encima lo de la canasta mensual y voy a aprovechar a depurar un poco de maquillaje chicas porque la verdad para qué quiero tantas cosas que no voy a utilizar entonces poco a poco voy a ir sacando y quedarme solamente con lo básico porque pues para qué voy a estar amontonando yo antes buscaba mi maquillaje chicas por y compraba con tal de tener y ni lo usaba entonces pues si tú vas a comprar maquillaje asegúrate que si lo vayas a utilizar y no nada más voy a estar acumulando chicas porque al final de cuentas es dinero ya nadie le gusta tirar el dinero este como ven es mi único cajoncito aparte de los labiales de barra ese es otro asunto chicas pero más adelante o qué les parece si nada más voy a mostrarles ahorita lo que son las paletas las sombras para no hacer larguísimo el vídeo y en el siguiente vídeo les voy a hacer mi colección de labiales ya les muestro completamente los labiales chicas ahora nos vamos a enfocar solamente en este cajoncito para que yo no me las aburra ya saben que yo soy perico vamos a empezar a limpiar pues aquí tengo lo que es mi espejito este famoso espejo de prichos lo tengo así como de adorno y guardado miren ya está un poco pelado pero este está muy pequeño chicas entonces como que no me adapto ya tengo uno mayor ay dios mío vamos a empezar por este lado a ver vamos a empezar a mirar acá tengo lo que es mis sombras este es mi sombras para la ceja de sanille salió súper buenas es para contorno pero yo no me contorneó chicas esto lo vamos a seguir usando tenemos este rubor sinceramente yo como que quiero sacarlo porque como que no le doy pero luego este me gusta mucho entonces vamos a darle otra oportunidad este amigas que este yo lo compré nada por comprar la verdad el único que he gastado es este este tono es el único que he gastado y los demás como que no chicas la verdad no me gusta esta sombra es muy neutra esta la vamos a sacar vamos a sacar esto mejor entre menos es más bien en la amiga cordero miriam corderito miriam ella te enseña a que tienes que tener lo básico amigas la verdad entonces si yo no está mal que acumule si te gusta si coleccionas está bien pero todo caduca y se echa a perder amigas bien esta paleta de saison también este hay unos colores que me gustan o no no tanto pero por los colores pasteles es fácil la guardo miren mis éstas de abrimos no por las paletas está a ver ésta ésta se me la quedo porque está ésta me gustó mucho no la ocupo pero me gustó miren las pestañas postizas nada más donde terminó de maquillar me las guardo no sé ni dónde está su caja su empaque hemos dejado por acá qué hacemos qué hacemos bueno vamos por estos los estos son todos mis cuartetos de visu chicas yo como ven no tengo mucho tengo 24 7 cuartetos de visu tenía ocho pero ya saqué otro tengo uno y el primero de ellos no sé ni cómo mostrarles nunca había mostrado esto tengo este precioso cuarteto de 37 está precioso este me gusta mucho lo voy a mostrar así como que de manera general chicas porque si les muestro uno por uno yo varias ya lo conocen pero si les muestro detalladamente o sea este tiene un chimer miren miren el shimmer precioso que tiene está divino ese verde pero se los vemos de manera general este es el 37 obviamente se queda este es el 30 famosísimo este es el número 03 este es el número 38 tiene tiempo conmigo en el ocupo el pobre este es el número 42 ay dios mío se parecen muchísimo más que este es un shimmer y el otro es mate este es en el tono 24 este es mi favorito es el 07 jamás lo voy a detirar este es uno de san y je este es el número 2 miren está bien bonito tiene un shimmer hay unos que si les quiero mostrar para que vean que tienen unos preciosos shimmer miren cómo se ven este dorito está ese de rose gold está bien precioso miren también tengo este que es de jafra pinta bien pigmenta bien este polvo compacto de essence la verdad lo quiero sacar gracias bocina este tenía mi música ahorita estoy escuchando mucho a queen chicas y me encanta la música de queen miren este de essence porque es muy en este ahí está un relajo no me gusta mucho pero bueno este de san y je este blush no pigmenta mucho este sí lo voy a quitar chicas porque la verdad es que lo compré no me gustó tengo este carrusel de correctores no tengo otro en lo que yo voy a comprar repuesto y si no y la luego se va tengo también esta sombrita individual de mary que tiene tiempísimo conmigo y ni siquiera la ocupado miren esa tonalidad que tiene vamos a dejar este que les muestro en los vídeos de las canastas miren miren ese ese glow que tiene ahí está precioso obviamente eso no se va a ir este chicas y yo la verdad creo que este sí se va no pigmentan nada pero nada y este déjenme apagar mi bocina tantito ahorita miren está bien este tiene shimmer pero no este se va a ir porque si no lo quiero estaría mejor la puse a cargar a la pobre para que no se ande desconchiflando que más sombras como verán mis pues yo sí soy desordenada miren ya no había limpiado pero vamos a limpiar tengo estas sombras individuales de boge esta es en el tono glaseado está muy blanca chicas no la puedo ocupar la verdad tiene ese brillo ese shimmer es como iluminador blanco pero lo voy a sacar porque la verdad no lo voy a ocupar esta negra es súper pigmentada esté súper recomendada esta negra de boge esta obviamente me lo voy a quedar es ahí está también está preciosa esta es la cocoa miren es así me la quedo nada más sacó la blanca tengo este iluminador de essence también miren está precioso obviamente me lo quedo tengo tres polvos chicas que están criminales horribles la verdad son criminales no los recomiendo para nada están muy espesos no me gustaron te ves naranjoso voy a tener que utilizar los porque voy a comprar resistol chicas y lo voy a poner en la en vez de maicena y otras cosas vamos a hacer un este pilo de lo que es long lasting para las uñas para que no me mata entonces éstas se van a estar quedando de essence también tengo este miren pero no pigmenta chicas para mí no pigmenta lo estuve ocupando este mes de junio y la verdad pues ya tengo otro negro así que está nuevo pero no pigmenta como yo quisiera este también se va les juro que dije no voy a sacar pero dije no lo tengo que sacar porque no tiene caso que yo tenga cosas como que ya no las voy a ocupar no estas cosas pues ahorita a ver qué lago tengo estas dos sombras también una amarilla y tengo esa color naranja son polvosas pero sacan de apuro tengo estos dos que son para las cejas miren como ya están ocupados pero están descansando eso no lo saco tengo lo que son mis rubores chicas estos no lo ni loca los saco porque pues me encantan muchísimo ya se desocupó la primer caja ahora tengo esta paleta esta es la de amor os dije que no les iba a enseñar pero es que hay son dignas y están preciosos sus tonos miren para que vean que si la ocupo tiene pan esta que es un tesoro por valor sentimental chicas esta me la regaló mi mamá está preciosa y está bien que preciosos tonos esta no la ocupado creo que esta saberá la canasta mensual chicas tengo también esta que es la de tismi famosísima tengo este también miren tiene bonito high liner hay que le hacemos que le hacemos no se va a ir porque no lo ocupo vamos a ver una oportunidad tengo este que no pigmenta nada simplemente me sirve para matificar la base tengo una nota que me regaló mi mi best friend una de mis mejores amigas cuando me titulé este tengo mi polvo d de visu lo tengo guardado chicas ya tiene como dónde va bien hasta dónde va bien tengo todas las bonitas aquí las estoy sacando y miren acá está la otra pestaña postiza ya no tiene par chicas les digo que nada meto las cosas tengo esta preciosa sombra es una es una paleta de pink 21 súper buenas chicas miren nada más esa pigmentación ahora ya quiero usar todo no sé si les pasa ahora sí que casualidad que ya quiero ocupar todo no tengo esta que fue mi primer paleta de sombras en la vida estamos la compró mi esposo me acuerdo cuando recién nos casamos al siguiente año estaba yo que hay que quiero maquillaje y me compré estas sombras chicas miren tiene buenita pigmentación algunas la verdad es estas chicas me la regaló mi esposo fuimos a la tienda y me dijo detente regalo esta paleta te gusta pero yo iba a comprar otras chicas y me traje la equivocada pero pigmenta bien es azul esa verdecita que está ahí la morada azul está bien tengo esta que es la spring paleta que no me encantó para nada como pigmenta los tonos mates porque los metálicos pintan bien entonces nos vamos a quedar con los metálicos no voy a deportar porque ya pues a mí la verdad no me gusta que se quede una sin sombra no me gusta entonces este voy a usar los metálicos y o los otros voy a comprarlos para pintarme las uñas voy a hacer experimentos y esta preciosa les miento esta fue la primera que me compré que me compró mi esposo esta sombra miren cómo está huacuda pero no porque se haya ocupado chicas sino porque estaba haciendo un reto con mi esposo chicas y este miren mi hijo como me dejó huacuda las sombras la verdad los dorados los metálicos pintan bien pero los bajitos como que le faltó a esta pigmentación entonces no muy me gustó al final la compré porque estaba súper de moda chicas entonces no tanto porque me gustara tengo estas chicas que no la abro porque la voy a reparar se me cayó apenas y miren cómo quedó esta preciosa entonces no la abro pero tengo esto también y pues bueno son todas mis paletas como ven pues yo no tengo paletas bastantísimas por eso a veces como que ya no quiero hacerles vídeos así como de canastas porque pues estas son mis paletas estas son pocas pero ya no más a que esas esas son las que si de plano no voy a utilizar porque están muy guardados y bueno eso es en cuanto a paletas chicas o sea son pocas ya no he comprado no me llamó la atención comprar más porque los colores que vienen en otras paletas las tengo acá entonces si no me puedo ocupar es acabar estas menos las otras así es mío tengo lo que es esta base en esta esta nueva chica se los juro que está nuevísima esta es de abones la ilumina luminosa pero no la no la he acabado ni siquiera la he estrenado amigas y miren espero que venga sellada si no va a darle así viene sellada pero ni una base me puedo acabar es cuando dije no voy a empezar sin mi colección de maquillaje y me pedí esta ni me puedo acabar en una ya estaba pidiendo más por eso le digo que a veces como que los vídeos de compras como que nada más te impulsan a comprar tantas cosas que uno a veces ocupa aquí están miren que es a la mate me compré como si no fuera poco y tengo la de toda la vida esta de media y súper buena yo no sé qué hago comprando con tres bases y no puedo ni siquiera acabarme una y aquí tengo lo que son mis delineadores chicas acá está lo que estaba la canasta ya voy a cambiar canasta por eso estoy aprovechando a grabar este vídeo acá tengo delineadores miren este me lo compré porque aquí andaba yo en la una de los glitter este es de visu este en el tono 04 es glitter y no lo he ocupado a mí en la casa otra sombra negra está revuelto todo porque nada más últimamente halo halo y ya que está en esta es una colección este es de l'oreal es esta sombra que también es negra miren este es de l'oreal este pues es una negra aquí está todavía vamos a probar porque se no lo ha probado y aquí tengo lo que es mi máscara para pestañas mi delineador saben que yo tenía otra máscara para pestañas nueva y ya no está aquí no se donde acá está miren esta ni siquiera la abierto porque pues nada más la compré por comprar repuesto según y me llegó esta y salió buena ahora este este la verdad no me gustó no se ve nada es vinil inicios este yo lo vi por una amiga que éste que era de completas y más de mi amiga silvia cuando ya mostró unos entonces este bueno chiquillos y termine de arreglar el maquillaje y estas son las cosas que saqué termine sacando este porque pues no lo voy a ocupar amigos la verdad y estas cosas chicas la mayoría de estas cosas yo sé que son poquitas pero se van a ir para mi hermana porque ella también le gusta maquillaje estoy apenas me estaba preguntando por un iluminador blanco aquí está este está muy blanco y si quiere este o si no me acordé que ella quería este entonces yo creo que pues este está precioso la verdad está precioso pero pues merece ser ocupado por alguien que si le dé el valor que requiere quiere un iluminador blanco entonces pues bueno este blush y si pigmenta pero no hay que estarle pasando tanto entonces yo si soy como desesperada es poco a poco para irlo aplicando está bueno está en buenas condiciones pero yo ya me acostumbré con una pasadita ya entonces por si no me gustó y ya que está más chavala es con mi hermanita menor que también inicia pues bueno es porque ella es de mi confianza por eso lo estoy dando no este es muy sutil para su piel de ella se va a ver súper natural se va a ver bien igual este le queda como un gloss y eso creo que será la basura pero fuera de ahí esto está en perfectas condiciones yo creo que ya sí le va a encantar chicas y pues así quedó miren si quisiera bajé parece nada pero ya saqué mis productos allá miren de la canasta mensual pero se los voy a hacer otro vídeo ya saben estos vídeos que les gustan a ustedes y aquí quede nada más lo que se voy a estar ocupando mis hombres individuales las bases metí mis donas acá porque si no las pierdo y nada más queden estos labiales ya les haré díganme si quieren que les haga específicamente la colección de labiales por mostrarles el swatch detalladamente bueno pues con gusto se los hago y pues bueno amigas espero que les guste el vídeo yo sé que no es mucho maquillaje como algunas llegaron a pensar pero eso es mi maquillaje chicas muy poquito lo que sí ocupo ahora sí y lo que no pues ya a excepción de esto que también se ve para las uñas pero lo metí aquí pero fuera de ahí esto sí lo ocupo chicas entonces pues gracias por ver este vídeo y pues nos están viendo a la próxima el siguiente vídeo va a ser de mi colección de labiales para que nada más mostrarle cuántos tengo y pues gracias por ver chicas y gracias pili por esperarme a que te mostrará este vídeo una disculpa porque si me tardó muchísimo pero pues bueno nos están viendo a la próxima con un nuevo vídeo más recuerden que eso es amiga mary y si compran maquillaje chicas ocúpelo y compren sólo lo que van a ocupar porque está el chino estar acumulando nada más maquillaje para que se echa a perder así es de que pues bueno a ocupar lo más que se pueda y nos estamos viendo la próxima con un nuevo vídeo más